Hola y muy buenas a todos amigos de youtube, bienvenidos a RunacoGamer, estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos Y bienvenidos de nuestro fantástico Battlefield V Y en el vídeo hoy estrenaremos el modo guerra del pacífico del modo multijugador de Battlefield V En multijugador hay varios modos, modo conquista, avance, pero dentro del modo conquista están los mapas de guerra del pacífico, los mapas de conquista, los mapas de avance, etc, etc Y vamos a entrenar el DLC, mejor dicho el DLC de guerra del pacífico, o sea dentro del multijugador hay varios modos de juego, conquista, avance, equipo Pero, pero, según que mapa puede pertenecer a un DLC u a otro, u a otro Así que, el, guerra del pacífico, o sea chicos, guerra del pacífico fue, si no el último de los últimos DLCs de Battlefield V Y muestra mapas, o sea, son DLCs de mapas basados e inspirados en la guerra del pacífico Ya sea en modo conquista, avance o en cual sea Y vamos a entrenar el DLC de guerra del pacífico de Battlefield V Que creo que tiene 3 mapas, Iwo Jima, Isla Solomon y algo más, y otro mapa más Y le damos a multijugador, vale Seleccionar multijugador de 16 a 64 jugadores Como máximo, ya, seleccionamos Ahí está chicos, veis Esos son todos los modos de juego Y está el modo guerra del pacífico Que dentro del modo guerra del pacífico Está en su modo conquista, en su modo avance En su modo equipo En su modo grandes operaciones, etc, etc Así que, el DLC de guerra del pacífico es gratuito para todos Vale, así que vamos a entrenar El DLC de guerra del pacífico de Battlefield V Vale, no, no, no Esta conquista estratégica, conquista táctica Guerra del pacífico, avance, TCT equipo, grandes operaciones Guerra del pacífico ¿Vale chicos? Seleccionar guerra del pacífico, si ¡Chujú! ¿Vale chicos? Brutal Como desembarcan esos barcos Esos naufragos O esos buques de guerra En esta playa Guerra del pacífico Vive todas las experiencias que ofrece el pacífico En modos conquista y avance ¿Veis? El pacífico es un DLC Que tiene tres mapas Ya sea en su modo conquista, en su modo avance Desde el bombardeo de la playa Hasta la toma por asalto de las bases tropicales Jugar mejor Listado de partidas Cuatro mapas Ah, son cuatro, cuatro mapas Hasta 64 jugadores 30 minutos Listado de partidas Sí Estas serían las partidas De... De la guerra del pacífico De Battlefield V A ver Está Isla Wake Isla Solomon O sea Isla Salomon Tormenta del pacífico Isla Salomon Y... Eigojima Ahí está Eigojima Vale Filtros, por favor Filtro Sí Restablecer Sí Gracias Vale Espacios libres Eh, no Deseleccionar Deseleccionar Claro es que estaba restringido Por eso están todos deseleccionados Mod de juego El cual sea Que pertenezcan a la guerra del pacífico Vale Región Europa Perfecto Vale Per partida 78 Chufu Va chicos Ahora vamos a encontrar Iigojima Vale A ver si está Claro Eso espero Ahí está chicos En TCT equipo Iigojima Y no está en conquista Y no está en conquista Tío Avance Iigojima Vale Conquista Isla Wake Creo que Iigojima En conquista Aún no hay Está en avance Que es un modo Que aún no he estrenado Vale De momento nada Vale Vale Actualizar Sí Vale Atrás Sí Vale Guerra del pacífico Vive toda la experiencia Confece el pacífico En modo de conquista Y avance Del bombardeo De la playa Hasta la toma Para asalto De las bases tropicales Listado de partidas Sí Vale Y no aparece El de Iigojima Porque está Los filtros Sí Con Limitados Vale Modo de juego Desactivar avance Desactivar conquista Vale Ya estarían Todos desactivados Vale Mapas Mapas Sí Los cuatro de guerra Del pacífico Espacios libres Todos desactivados Vale Ahora sí que sí Vamos a mostrar Todos los servidores De guerra del pacífico En los mapas De guerra del pacífico Claro O sea Guerra del pacífico Fueron cuatro mapas De la Inspirado de la guerra Del pacífico Claro Vale Perfecto Ahora sí Mapas cuatro de veinte Hay cuatro mapas De guerra del pacífico Europa La región Diecisiete servidores Ver partidas Ahora sí chicos Vale Ibojima En avance Es el único En avance Pues ya está En avance Vale Ok chicos Dice Alemán Alemania Avance Ibojima 64 64 Pink Perfecto Seleccionar Ibojima En avance Vamos Vamos Avance Avance Es un modo De alta intensidad Donde lo más importante Es el juego En equipo Ok Captura los objetivos Y defiéndelos En el mapa Se muestran como banderas El equipo atacante Deberá controlar Todos los objetivos A la vez Para poder capturar Un sector Y pasar al siguiente Cuantos más soldados Ocupen un objetivo Antes quedará asegurado Pero si también Hay soldados enemigos En la zona De un objetivo El proceso de captura Se verá ralentizado O interrumpido Como en conquista El fin De los defensores Es conservar Los sectores Impidiendo Que los atacantes Capturen Los objetivos El equipo atacante Cuenta con un número Limitado De fuerzas En cada sector Y gana la partida Si logra conquistar Todos los sectores Trabajad en equipo Y asegurad Los sectores Dios Ese era el mapa De devastación Por cierto Dios Brutal chicos En Iwo Jima Avance 64 Por favor Que me deje entrar Tío Que me deje entrar Deseo jugar ese mapa O sea En la apariencia Se ve brutal A nivel gráfico Vale chicos Iwo Jima En avance Madre mía Como mola Este es el mapa De la portada De guerra El pacífico El de Iwo Jima Dios Vale Omitir Consejo Apoyo Es la única clase Que puede construir Fortificaciones De arma fija De torretas Se pueden construir Torretas Dios Eso es brutal A nivel gráfico Brutal el mapa Chicos Iwo Jima En avance Ojalá que pueda Pilotar Un barco De esos Sería brutal Vale RB Objetivos Avanzo Definde los sectores El atacante Deberán capturar La bandera Y atravesar La línea De los defensores Chicos Mi estreno En el modo De avance Del DLC De guerra El pacífico En el mapa Iwo Jima Del DLC De guerra El pacífico Vale Todo épico El brutal El mapa Pinta brutal Pinta muy bien Vale Se ve brutal Vale Bien Está cargando Vamos Chicos Avance Iwo Jima En avance Vale Eso lo puedo desplegar Aquí En asalto Si Desplegar Vale Desplegamos Chicos Bienvenidos Al mapa De Iwo Jima Brutal Como Vale Derrota Hemos perdido No tío 4 de 6 Sceptores capturados He leído Joder Que mala suerte Tío Me he unido Justamente Cuando iba a acabar Vale Rango 2 Bien Y ahora Que mapa Sería Continuar Isla Wake Ok Isla Wake Chicos Ok Prefiría jugar En conquista Yo creo que En avance Están más reducidos Los mapas Vale Esto está cargando Supongo Vale Ok Sale chicos Si salir Salir Si Seguro que quieres salir Si Ok Vamos a ver El mapa De Iwo Jima En conquista Tío Antes cuando hemos Trenado El multijugador Lo he visto He visto Una partida De conquista En Iwo Jima O sea Que mala suerte Tío Siempre que entro A las partidas Ya van a acabar Sigue cargando Sigue cargando Las pantallas De carga Son infinitas Vale Ok Chicos No habrá ninguno Más de Iwo Jima ¿No? Si En conquista Chicos Vamos Conquista Iwo Jima Perfecto tío Por fin Chicos Dice Conquista Iwo Jima Alemania Conquista Iwo Jima 61 jugadores Pink Perfecto Las 5 barras El máximo Va chicos Iwo Jima En conquista Guerra del Pacífico Así que si chicos Seleccionar Conquista Iwo Jima Si Por fin tío Vamos Lo conseguimos Lo conseguimos Chicos Iwo Vamos Está lleno Uno en cola Hay uno en cola Soy yo El único Que está en cola Venga vamos Quiero jugar Quiero jugar Por favor Espero que no tarde mucho Tío Yo creo que Acaba de empezar No porque antes No me aparecía Vale Perfecto Bien Chicos Nos unimos Nos unimos Está cargando El mapa De Iwo Jima De guerra El pacífico En conquista Oficialmente Este es el primer mapa De guerra El pacífico Que jugamos En conquista El mejor modo De juego De Battlefield O al menos Mi favorito El más tradicional Vale Consejo Si permaneces Jugando toda la racha Hasta el final Recibirás un bonus Extra de puntuación Sigue luchando Soldado Ok Sigue cargando Tiene que cargar Todo el mapa Que es enorme Sigue cargando Sigue cargando Vale Vale chicos Sigue cargando Vale Vamos Chicos Iwo Jima En conquista Yuhu No puedo reaparecer En ese barco Tío ¿Por qué no puedo? No Ese está bloqueado Creo que para eso Tengo que Comenzar la ronda Al principio Para desembarcar Para desembarcar con mis jugadores No puedo No puedo No puedo No puedo Ok La playa La playa Chicos Madre mía Espectacular Madre mía La playa de Iwo Jima Chicos La playa De este mapa De este mapa de Iwo Jima Brutal Me encanta Tío Me encanta Es una playa Repleta De barcos Repleta De Buques Hay un avión Dios Recargo Brutal El mapa Chicos Y aquí han desembarcado Mis jugadores Si Hubiera entrado Un poco Antes Tío No Es Aliado Recargo Recarga Y esto es la guerra Del pacífico Chicos Madre mía La playa Chicos La playa Como mola La playa Eh Se parece A Normandía Al desembarco De Normandía Esta playa Brutal Dios A nivel Gráfico El juego Brutal ¿Puedo nadar? O sea ¿Podría hasta los barcos? No puede ser Tío Están Destruyendo Vale Hay que Hay que asaltar Ese buque ¿O qué? ¿Y allí podré Coger una Una lancha? No No puedo No puedo Aquí han desembarcado Todos mis Compañeros Dios Súbete Vale Está inundado Cuidado La playa Brutal Chicos Madre mía La playa Repleta De barcos De De buques De acorazados Supongo Supongo Que Que de Portaaviones Portaaviones Esto es La guerra Del pacífico El mar Con Repete de barcos Y la tierra Vale Esta arena Dios Las partículas Brutal Recargo Veo el avión El avión El avión Vale Cuidado Dios Madre mía La explosión Chicos La destrucción Del barco Osea Del avión La destrucción Del avión La hemos vivido Vale Y que hay que hacer Tío Que hay que hacer Que hay que hacer Dios Los cráteres Yo creo que hay que Asaltar esto Chicos Subimos Ahora mucho cuidado Dios Los aviones Brutal Seguimos avanzando Con todas estas rocas Ahora ya empieza La vegetación Dios El cañón antiaéreo Cañón antiaéreo Cuidado Cuidado No No Jodio Mantener para mi Diez reanimación La partida Acaba de empezar Ahora mismo Prácticamente Vista genera Despliegue Madre mía Brutal Me encanta A la C A la C Desplegar Desplegamos Madre mía Brutal Aquí hay un Un avión destrozado Esto es un Avión destrozado Esto se llama Naufrago O eso es en el caso De los barcos Carga Cuidado Ahora mucho cuidado Vale Atravesamos Todo este campo De Explosiones Y aviones Destrozados Aquí hay una Turbina De avión Dios Enorme Brutal Recargo Cuidado Y esos barcos Son controlados Por la IA Por un jugador Dios Cuidado Escala Cuidado Vale Muerto Chicos Primero kill Cuidado Que hay otro Lanzo Granada Recargo Vale Seguimos avanzando Cuidado Cuidado No tío Me ha destrozado El tanque Tanque enemigo Era tanque enemigo Mantener Omitir Bien Dios Vista general De despliegue Brutal este mapa Chicos El de Iwo Jima Wow Avión Avión Dios Vale Como se acelera Vale Así Hacia abajo Vale Chicos Estamos volando Un avión Brutal Por fin tío Estamos pilotando Un avión En Battlefield 5 Yuju Madre Mira torreta Ahora cuidado Dios Todos los barcos Chicos Brutal Brutal Los acorazados Vale Cuidado Vamos a ascender Ascender Por fin No sé Como se pilota Un avión Ya no tenía ni idea En Battlefield 5 Claro Vale Brutal Chicos Cuidado 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 Uff No se ha rozado Eh No Cuidado Es un avión Muy muy manejable Vale Se puede manejar Muy bien No No lo van a destruir Con un callón antiaéreo Cuidado 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 Eliminar enemigos Eliminar enemigos a pide de un avión Cuidado Cuidado El manejo Muy difícil Muy complicado No sé qué tipo de aviones es Exactamente Cuidado Cuidado Acendemos Dios Cuidado Y aquí Y esa mancha Bájate Nos bajamos Cuidado Dios Y aquí ¿Quién ha llegado? Estos son bots ¿No? Deserción Aquí está Generada De despliegue Dios chicos Como me gusta A la B Ya a desplegar Desplegamos Estamos conquistando bandera Cuidado Cuidado Vale Por aquí Por aquí Vamos compañeros Vale Cogido munición Seguimos avanzando compañeros ¿Qué es aquí? ¿Qué hay? Vale Recargo Recarga Cuidado Vale Recargo Cuidado Oh tío Maldito Franco Dile Es que van a por mí Tío Voy a mantener Para omitir Vale Esto genera despliegue Vale A la D Ya Desplegamos Me está encantando Chicos Me está encantando Yo este cañón Antía aéreo Vale Recargo Son japoneses Por lo que veo Y por lo que escucho Dios Y esto se puede destrozar Granada Cuidado No No tío Dios Nos ha destrozado Tío Omitimos Ese tanque Tío Vale Vista genera despliegue Sí Ok Y ahora A la D Ya Desplegamos Vale Cuidado Mucho cuidado Ahora Vale Cuidado Vale Aquí Te cargo No No sabrá nada Vale No tío No puede ser Mantener Mantener para emitir Me está gustando este mapa Chicos Me está encantando Sí Estamos perdiendo Esta genera de despliegue Ahora La Aquí Ah Eh Sí Aquí Ya desplegar Desplegamos En el aeródromo ¿Cómo no? Ok Eso no es buena noticia Dios Y esto es un depósito de agua ¿No? Subimos 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 Dios Dios Como se ve todo Chicos Este es el mapa De Iwo Jima Con la playa Brutal Me encanta la playa Muy épica Cuidado He hecho bastante daño Pero para Bajar por escaleras Tío Aún no lo pillo O sea Es acercándote Vale Acercándote Vale Vale Bajamos 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 Bien Ok Vamos a coger Este vehículo Entra No puedo entrar Aquí hay botiquín No Se carga Aquí sí que hay munición ¿No? Bien Vale Continuamos Ahí hay un jeep Vale Logro Es bloqueado El último Superviviente El multijuego Consigue Tres apariciones De compañeros Que patrullas Junto a ti Vale Eh ¿Va a venir Algún compañero O no? No No hay nadie Ok Entramos Entramos Cambia asiento Cambia asiento Vale Ahora sí Conducimos Chicos Continuamos Partida Vale Desde un jeep Ahora mucho cuidado Ok Seguimos avanzando Tío El tanque El tanque El tanque Tío Maldito tanque Tío El enemigo El Sherman Mantenerlo a mitir Vista General Despliegue A la e A la e El objetivo Bravo Está perdido Ya Desplegamos Dios El cliente aéreo Está destrozado Tío Están destrozados Y creo que no se puede reparar Madre la playa Chicos Brutal La playa Madre mía La playa Brutalísima Brutal la playa Chicos Es súper épica La playa Del mapa de Wojima Me encanta Tío O sea Esta es la zona Que más me gusta La de la playa O sea La playa es brutal Chicos Súper épica La playa Muy realista Con Muchísimos barcos Yo creo que hay Prácticamente 30 o 40 Barcos Estas son Las barcas De mis compañeros Y No se puede utilizar Tío Creo que no se puede utilizar Qué lástima Tío Ahora se pudiera Atención Hemos perdido El objetivo No Era un tanque No me puedo creer Era un tanque Venía un tanque De aquí Tío De ese barco ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entonces ¿Puedo ir a ese barco? ¿O no puedo ir? Chicos Tal vez Puedo ir En avión A lo mejor Sí que puedo ir En avión Cuidado A lo mejor A lo mejor En avión Sí que me deja ir A ese barco Yo creo que sí Aunque no Lo sé seguro Brutal chicos El mapa Recargo Aquí hay un japonés Aliado Aliado No Es que me ha atacado No No me lo creo Un Doble A De 40 milímetros ¿Cómo estaba ahí? O sea ¿Se puede ir al barco Tío? O sea ¿Cómo he estado En el barco? O sea Chicos ¿Ha podido ir al barco? ¿Cómo? No lo entiendo Ah Porque ellos son Eh Otro equipo ¿Puedo cambiar de equipo? Asalto Infantería ligera Atrás Personalizar No puedo cambiar de equipo Atrás O sea Me encantaría cambiar de equipo Tío Pero creo que no se puede Vale Un avión Ya Vale 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 Despega Despega Despegamos Despega ya Vale Despegamos Ahora sí chicos Madre mía No me gusta De aquí chicos Era de aquí Era De Ese barco Cuidado Cuidado Dios Bájate No Solamente se puede Pelotar en barco Tío O sea En avión O sea Solo puedo Salir de Esa zona en avión No a pie Vita general Sí Ok Aquí ya A la F Desplegamos Bien Escalo Cuidado Despliega O sea De Llega avión Cuidado No Era aliado Recargo La bandera Vale La estamos conquistando Cuidado Bueno Esto Lo del uniforme Así Claro Uniforme Marrón Claro Es Son de Miki Cuidado Cuidado Tengo C4 No Ese sí Que es enemigo Lanzo Granada Cuidado No Dos Explosiones Dios El tanque Destrozado No Tío Maldito Campero Esto Estos son los enemigos Van a ganar Mantener Mantener Oh Esto está mal Esto está mal Hay que conquistar la bandera Chicos Vista general Corre Hay que conquistar La C La C La C Que la están conquistando Te cargo Cuidado La bandera La bandera No sobra nada Muerto No Tío Vale Bien Bien Conquistar Conquistar La bandera Conquistarla Omitimos 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 He visto 20 18 La ficha Lanzamiento 25 A la No A la D Vale Cañón Cañón Destrozado 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 Dios Madre mía Chicos Que era eso Era un avión Suicida Esos Ticos de aviones Como se llaman Tío Ha sido brutal Chicos Cuidado 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 Este es Aliado Si Yo creo que si Que es aliado O no No lo se No, no creo que Sea enemigo Es aliado Es aliado Es aliado Yo sigo avanzando Chicos Brutal El avión Cuidado Dios No Tío Derrota Ya llevamos 35 minutazos Brutal Chicos Vale 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 A ver Las estadísticas Tres kills Chicos Tres kills No está mal Salir Si Seguro que Quiero volver Al menú Principal Si Chicos Y este ha sido Mi estreno En el DLC De guerra Del pacífico De Battlefield 5 En su mapa De Iwo Jima En conquista Iwo Jima Conquista Así brutal Me gustaría Me gustaría Haber empezado La partida Desde el Segundo Uno Para haber visto O sea Para haber Desembarcado en la playa O a lo mejor Los que han desembarcado en la playa Eran los enemigos Que eran O sea Nosotros Era el equipo Que tenía El poder En la isla Y los enemigos Son los que Han desembarcado en barco Me recuerda un poco Al desembarco De Normandía Pero lógicamente No es igual Es algo parecido Un poco Pero brutal chicos Lo voy a seguir subiendo Lógicamente Ese mapa De Iwo Jima En conquista Ya que me parece brutal Sigue cargando Y aún nos queda mucho Por ver De Battlefield V Chicos Esto solo es el comienzo Aún me quedan Muchos mapas Por ver De Battlefield V Multijugador Son 20 en total 20 mapas Brutales Eh Voy a jugar Eh Me uno otra vez A Iwo Jima Dios O sea Hay muchos Hay chicos Creo que había jugado Una última A ver Pero me uno Ahí está Dice The Pacific War Conquista Iwo Jima Seleccionar Servidor Sí Música épica Quiero averiguar Si se puede Desembarcar En la playa Porque aún No estoy muy seguro Porque además Si no Que sentido Tiene Todos esos barcos Ahí parados Ahí parados Un enemigo Me ha eliminado Desde uno De esos barcos Con la torreta Con lo cual Hay un equipo Que sí que puede Controlar los barcos O sea Hay un equipo Que tiene su poder Los barcos Y hay otro equipo Que tiene su poder La isla Claro Unos defienden Y otros atacan Desde Los barcos Desembarcando En la playa Claro Como el desembarco De Normandía Es algo parecido Está inspirado Mejor dicho Basado Vale Vamos Lo sabía chicos Ahora Esto acaba de comenzar Esto acaba de comenzar Chicos Eh Ahora somos el equipo Con el Con los barcos En su poder Y tenemos que conquistar La isla La playa Y toda la isla Mientras que el equipo Enemigo Tiene que defender Toda la isla De nuestros ataques O sea Uno se ataca Y otro defiende Los otros Tienen su poder Eh Toda la artillería Vehículos De la isla Y tienen que defender Eh El ataque De mi equipo Eh De los Estadounidenses Que desembarcan En la playa Y quieren conquistar La isla Defendida por los japoneses Es Muy Muy Idéntico Al desembarco De Normandía Chicos Un momento Ok chicos Comenzamos La partida Esto acaba de comenzar Vale Quedan 30-30 Ok En asalto Vamos a desplegar Aquí Que es el que está más lejos Chicos En asalto Veis chicos Ahora somos Del equipo De Estados De Estados Unidos Estadounidenses Vale Desplegar Ya Desplegamos En el barco Ahora si que podemos estar en el barco Este barco es de nuestra propiedad Y tenemos que conquistar la isla Tenemos que Asaltar la playa Desembarcando la playa Eh Supongo que En alguna lancha o algo ¿No? Supongo Abre puerta Eso puede abrir Recargo Brutal Chicos Brutal La guerra El pacífico Me encanta Vale Aquí hay un tanque Y se puede Caminar con el tanque Hasta la playa Dios Está lejísimo Se Pero yo prefiero Cuidado Vale Recargo Recarga Bien Bueno chicos Voy a explorar el barco Veis ahí la bandera de Estados Unidos Somos el ejército Estadounidense Que tiene que Conquistar La isla Desembarcando En la playa Vale Subimos escaleras Dios Cuantos barcos chicos Como mola la playa Brutal La playa Con todos los barcos Eh Encallados En el océano Hay unos 50 barcos No o más Está repleto de barcos Acorazados Náufragos Portaaviones Acorazados Eh Todos chicos Cruceros Todo de todo Los barcos de guerra Dios Fisca del agua Brutales Vale Voy a encontrar Vale Sube No puedo subir Vale Sube escalera Subimos Bien Dios Cuidado No puedo Ahí no puedo subir No sé por qué Vale Seguimos avanzando Seguimos avanzando Supongo que hay que coger esta lancha ¿No? Dios Aquí hay un aliado Vale Vale Sube Ok ¿Se puede utilizar? No puede ser Imposible Dios Madre mía Vale Eh Bajar Bajar Brutal Chicos Chicos Brutal Quiero coger Esta Que es la que está En primer lugar Súbete Súbete Es por aquí no Súbete Súbete Dios Madre mía La explosión Eh Coge munición Bien Vale Bien Ahora sí Dios Brutal Brutal Chicos Dios Por qué Alucina Vale Entra Vale Dios Torreta Chicos Torreta Muy bien Torreta De la lancha Brutal Cambia Los aviones Cambia 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 Ok Vale Bájate Dios Brutal Chicos Recargo Coge munición Bien Salta No tío Me queda el agua Aquí hay una escalera Dios me encanta este videojuego Chicos Me encanta este videojuego Es brutal Vale Súbete Súbete No Pero no saltes No escales No escales Sube 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 Esta ya sí que es la última partida Chicos Vale A ver Sube Sube Cuidado Salta Bien Salta Recargo La escalera Entra Vale Ahora si no Ya estamos Dentro de la cabina De la lancha Vale Dios Madre mía Que guapo Estoy controlando la lancha Chicos Que guapo Esto es marcha atrás Marcha atrás Hemos Eh O sea chicos Cuando aceleras Se suelta la polea La cuerda Para que La lancha caiga Por su propio peso Y Eh Y O sea Y Caiga hasta Hasta Chocarse con el agua O sea Bajamos Y Flot Y Lógicamente Flotamos en el agua Dios Tío Brutal O sea Se suelta Y la lancha Cae Hacia el agua Brutal Pero Lógicamente No se hunde Vale Esto es para acelerar Esto es para frenar Me encanta chicos Me encanta este título Vale Marcha atrás No sé hasta Hasta donde podré ir No No Acelera 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 No tío Dios Brutal Chicos Brutal Ya sé como se hace Vale Ya sé como se hace Vista general de despliegue Ya Ahí había Un cañón antiaéreo Vale Este barco Este Aquí Que es el más lejano A la playa Desplegar En asalto Ya Desplegamos Madre mía chicos Como me gusta Como me encanta Este título Aquí hay un tanque Pero yo prefiero ir en En lancha Vale Sube Sube Aquí hay un cañón antiaéreo Dios Este cañón antiaéreo Brutal Vale Hay dos Hay dos Súbete ¿No hay dos? Eh ¿No podrían coger los dos? No creo No Compañero Dejadme a mí ¿No? No No se podría Porque Los dos giraríamos A la misma vez Brutal chicos Poder Por favor Dejadme a mí El objetivo El objetivo Delta ya es Nuestro No tenemos No tenemos El objetivo Dios Brutal Como se ve chicos Cuidado Compañero ¿Cuánto vas a tardar? O sea Está Campeando aquí Tío No chicos Yo voy a coger la barca Ya luego Lo utilizaremos ¿Vale? No quiero perder más tiempo Esta barca Coge munición ¿Vale? Cuidado Salta Bien Vale Entra Entramos Vale Ya estamos en la cabina Aceleramos Y se suelta Y caemos Y Hasta el agua Caemos en el agua Con la barca Brutal Chicos Me gusta Me encanta este título Este DLC de guerra del pacífico Están todos los barcos Cuidado No nos vamos a dejar mucho Vale Aceleramos Aceleramos Estamos Avanzando chicos En la lancha Hay que Conquistar la isla Desembarcando En la playa Hay que Desembarcar en la playa Con las Con esta lancha Con esta barcaza Seguimos avanzando Aquí está la playa Vale Desembarcamos en la playa Vale Nos bajamos Dios Brutal chicos Ahora Desembarcamos en la playa Madre mía Brutal Brutal chicos Me encanta Me encanta Hemos desembarcado en la playa Con la barca Vale Ahora ya hay que conquistar la isla Cuidado Dios Cuidado El tanque Dios Dios La destrucción La explosión Brutal Brutal chicos Este mapa Y gojima Cuidado Dios Cuidado El tanque El tanque Súbete No puedo Cuidado Este tanque Me puedo subir A ver F4 Colocando Vale Creo que es Aliado Vale Hay que conquistar Esta bandera Está conquistada Ya Cuidado Cuidado Vamos Vamos Primera kill Chicos Primera kill Cuidado Salta Bien Aquí hay un cráter Dios Un camino Mejor dicho Donde hay más enemigos Dios Aquí se ve toda la playa Brutal chicos Brutal Este es mi Equipo favorito El de Estados Unidos Dios Aquí hay Un cañón Un cañón Un cañón Brutalmente gigante Vale No creo que se va a utilizar Ni de coña Que va No se puede Dios Si se puede Madre mía Cañón chicos Cañón antiaéreo Dios Ah no No es un cañón antiaéreo Un cañón de artillería Dios Brutal Cuidado El vehículo El vehículo El vehículo Ya Otra vez Vale Otra vez Otra vez Brutal Nos bajamos Me encanta chicos Me encanta Me encanta este título Brutal Ok Seguimos avanzando Seguimos avanzando Cuidado Los aviones Dios Está cayendo Está cayendo Ha caído Ha caído el avión Cuidado Esto está destrozado Tío Vale Ok Esto fuera Recargo Recarga Bien Vale Avanzamos Avanzamos Seguimos avanzando Dios Cuidado Este ataque Brutal Cuidado No Es Es Estadounidense Recargo Vale compañero Te sigo Te sigo No sé Qué bandera Hay que conquistar Ahora No tío Eso es malo Hay un tanque Hay un tanque Subir Subete No puedo subirme Está lleno Creo Estará lleno ¿No? No Vale Ahora sí Ahora sí Nos subimos Vale Bájate Está aquí Parado Y no hay Acción Ni nada Cuidado Recarga Bien Esta es la Townsend Si no recuerdo mal La Townsend Hay un avión El apartado gráfico Brutal Como siempre Seguimos avanzando Me recuerda un poco Al desembarco De Normandía Está inspirado Mejor dicho Está inspirado Y se parece un poco Un poquito Sí se parece No es El desembarco De Normandía Como tal El desembarco De Normandía Fue brutal Pero bueno Se parece un poco Y es divertido Vale Bien Recargo Chicos Ya estamos mejorando Nuestro aim Nuestro aim Bien Hemos cogido la munición Creo Vale Esto ya es de Estados Unidos ¿No? Ahora Bien chicos Bandera capturada Sí Bandera capturada Recargo Capturamos la bandera Vale Eso es muy bueno Voy a reaparecer Vale chicos Voy a volver a desplegar Volver a desplegar Sí Bien Corre 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 Vale Aún queda Aún queda bastante Vale El avión O sea El barco El barco A desplegar ya En el Crucero No tío Todavía está el pesado Este tío Joder tío Pues voy a otro Otro barco Volver a desplegar Sí Todavía estaba ahí campeando Tío Es un maldito campero Vale pues Voy Aquí chicos Aquí Desplegar En asalto ya Desplegamos Vale Vamos Creo que está libre Creo que está libre Creo que está libre Vamos Está libre chicos Y está destrozado también Joder tío Es que no voy a poder utilizarlo ¿Qué? Vamos a probar en el Johnny más tío Y este maldito campeón está Siempre en el caño Desplegar Desplegar Desplegamos Bueno chicos Ya tendremos oportunidad De estrenarlo En otro vídeo ¿Vale? Ya que ahora está Este pesado Por fin se ha bajado Muchas gracias compañero Muchas gracias Nos subimos Eh Compañero Bájate ya Compañero Por favor Quiero usarlo yo Por favor No seas así Un minuto No tío Qué asco de gente Tío De verdad O sea Está campeando Tío No se va a bajar nunca Por favor compañero Compañero Bájate por favor No seas así Tío o sea Ojalá que lo eliminen Tío Algún enemigo Está campeando Tío Solo quiero probarlo Tío Solo quiero probarlo Por favor Me está enfadando Me está empezando A enfadar ya Nadie al final Va a acabar la partida Y no voy a poder utilizarlo Por este Maldito campero O sea Está campeando Aposta No me va chicos No he podido Y encima Me matan a mí Tío Mátalo a él Que es un maldito campero No tío Ya vamos a ganar No he podido Utilizarlo Siquiera Ya Desplegamos Desplegamos No tío Va a por él Que asco de gente De verdad Tío Contra la regla Subimos Prepáralo ya Prepáralo 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 Vale Súbete Súbete ¿Por qué ¿Por qué no puedo subirme? ¿Por qué no puedo subirme? Tío No puedo subirme Chicos Que asco Tío De verdad Que maldito Asco Tío Vale Pues voy a volver a entregar Esto ya va a acabar Vea Que asco Tío Joder Bueno victoria Chicos Ganamos Victoria Pero no me voy a ir Sin probarlo Tío No me voy a ir Sin probarlo Voy a volver a iniciar Un maldito servidor Solamente por coger Ese maldito cañón Tío O sea Que asco de gente Tío Maldito campero O sea Le estaba manteniendo El maldita A la maldita X Tío ¿Por qué no se Metía? ¿Por qué no entraba? Muy bueno chicos Se acabó Salir Salte ya Sí Salir al menú principal Sí O sea tío Todo lo que tengo que hacer Para Probar Un maldito cañón Antiaéreo Tío Esto es de locos Ya O sea ¿Por qué tengo Tanta mala suerte Tío? Siempre O sea chicos Así que me la X Entra así o sí A lo mejor es que no he mantenido Pulsado lo suficiente Tío Me da igual Me da igual chicos Yo hasta que no entre No voy a finalizar el vídeo Ya Ya Sí que Me da igual todo ya Me da igual Me da igual todo Y voy a entrar ese maldito cañón antiaéreo Aunque sea lo último que haga Vale Ya estoy cansado de que La gente se salga con la suya En cuanto cargue Voy a entrar un servidor Y voy a utilizar ese maldito cañón antiaéreo O sea tío O sea Es que solamente quería cogerle un maldito minuto Tío Pero es que ni eso Ya Ya llevamos una hora acá chicos Una hora Qué triste tío Hemos jugado bien pero Ese maldito compañero tío Era un maldito campero Vale Ahora vamos a buscar Iwo Jima Si es que está Claro Iwo Jima en conquista Eh Actualizar Sí Joder tío Ahora buscar Iwo Jima De verdad tío O sea ¿Por qué todas son Todas las que Yo no quiero tío Están todas Las que no quiero Esto no lo quiero para nada Bueno chicos Para unas malas no pasa nada Vale Vuelvo a subir el mapa En un tiempo Y así que sí Estrenaremos Y utilizaremos Ese cañón antiaéreo Vale No pasa nada de nada Ya lo cogeré En un futuro Cercano Vale Es lo que tiene Tener compañeros malos Lo que tiene Tener malos compañeros Que no puedes Hacer todo lo que quieras O sea que lo sabía tío Sabía que no podía tío Lo sabía que no iba a poder Bah tío No hay No hay No hay nunca Iwo Jima Tío Que casualidad Bueno Le damos atrás Lista de partida Lista de partida Sí Joder tío Con los filtros Modo de juego Todos Todos Sí Tolomo de juego Ver partida Seleccionar Sí No hay ni uno tío No hay ni uno Atrás Chicos Era solamente Un simple cañón Vale Tampoco Es nada del otro mundo No pasa nada Chicos Hasta aquí dejaré Este nuevo vídeo Battlefield V Espero que os haya gustado Ya sabéis chicos Apoyad este vídeo Con muchos likes Y suscribiros Para más Battlefield V Multijodor Que os quiero mucho Un saludo de RenocoGamers Hasta la próxima Que será En muy poquito Tendréis Un nuevo vídeo En el canal Chicos Estreamos El DLC Guerra del Pacífico Y continuaremos En el próximo vídeo Yo lo dejo por aquí Un saludo a todos Os quiero Y adiós Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos